Vamos de inmediato con información que estamos viendo ahí, es un detenido y este hombre pues es el asesino del dueño de un chifo, un crimen cometido, hace no mucho nada más en el distrito de San Martín de Porres y quien nos tiene todos los detalles es nuestro compañero Mario Narváez. ¿Cómo estás Mario? Muy buenas tardes. No, 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 no. Compañero Mario Narváez, ¿cómo estás Mario? Ahora sí, muy buenas tardes. Cuéntanos sobre esta captura. Sofía, buenas tardes. Desde la peligrosa zona de Barboncito, en San Martín de Porres, te informo de una exitosa captura llevada a cabo por personal del serenazgo de la municipalidad de San Martín de Porres con apoyo de agentes de la comisaría de Barboncito. A este sujeto que estaba siendo intensamente buscado por la policía debido a que en el mes de diciembre asesinó a un chifero tan solo por no quererle brindar un plato de comida. Ahora, tomemos en cuenta que este chifero estaba acostumbrado a regalar platos de comida a indigentes que iban hasta su local ubicado en la avenida José Granda. Sin embargo, en aquella oportunidad este sujeto llegó a una hora en la cual la comida no estaba preparada, lo cual desató la furia de este asesino, quien utilizó el mismo cuchillo con el que el chifero corta su pollo todos los días para asesinarlo de un certero cuchillazo a la altura de la yugular. El detenido ha sido identificado como Carlos Jefferson Roque Pasos, quien desde el mes de diciembre estaba no habido y contra él pesaba una orden de requisitoria, pues el Poder Judicial había determinado que tenía que presentarse ante las autoridades y además cumplir una prisión de cuatro años. Este sujeto fue detenido en momentos en que se desplazaba por la avenida Perú cuando los serenazgos, alertados por algunos vecinos de que este sujeto portaba un cuchillo e intentaba robar por esta avenida, es que los intervienen y luego cuando la policía llega a este lugar certifica que era un sujeto buscado por las autoridades judiciales debido al asesinato de este chifero en el mes de diciembre, Sofía. Muy importante la captura, puesto que existen cámaras de seguridad que han logrado captar el momento en que este sujeto ingresa al establecimiento y también cuando escapa. Además también están los testimonios de los trabajadores quienes los indican como el asesino de este chifero que tenía como nombre Valois Hernández Cova, de 57 años, quien tenía más de 30 años vendiendo chifas en la avenida José Granda y que fue asesinado lamentablemente de una cuchillada a la altura de la yugular. En buena hora pues ya el sujeto que es responsable de este crimen ha sido detenido y ya en las próximas horas tendrá que ser derivado hacia un penal debido a que ya existe una orden judicial que señala cuatro años de prisión efectiva para este sujeto quien era intensamente buscado por, además de la división de homicidios, también por la comisaría de Barboncito. Vamos a reiterar el nombre, Jean Carlos Jefferson Roque Pasos, ahora detenido y como dato adicional, Sofía, te puedo señalar que en el momento que los policías le hacen el registro de sus propiedades, de sus bolsillos, encuentran también un cuchillo con el que este sujeto se presume vendría cometiendo ilícitos penales como robo agravado, Sofía. ¿Cómo estás Mario? Soy Jackie, así es. Muchas gracias por toda...